Hola, muy bien. Algo para niños, en realidad para padres, maestras particulares de matemática, por ahí psicopedagogas, por ahí maestras, no sé cómo Corno estarán enseñando a restar hoy en día, pero yo tengo esta manera para hacer entender el porqué de las restas, del método para restar, por qué se le pide uno, el otro queda en no sé cuánto y este queda en no sé cuánto, eso. A ver si les gusta. Bueno, vamos aquí, aquí tenemos una resta de las jodidas, es re fácil para el que lo sabe, porque dicen mil menos 993, ¿no? Pero a un niño de 7 años, ¿cómo se le explica todo el proceso, no? Entonces, acá tenemos la fila de las unidades, esta es la fila de las decenas, la fila de las centenas y la filita, la columna de los miles, ¿no? Todas columnas, perdón. Entonces, se resta unidad con unidad, decena con decena, centena con centena, mil con mil, que acá hay ningún mil. Ahora, digo, hagamos como una gran fantasía, una metáfora fantasiosa, como que una resta sería como una pelea. Entonces, cero, puede contra tres, cero unidad, contra tres unidades, puede, no, pierde. Entonces, mira a la decena, la llama por teléfono o le manda un whatsapp y le dice, che, decena, ¿me prestás una? Así me puedo pelear contra estos tres, que si no me van a caer a trompadas. Bueno, no le decimos eso al niño de 7, pero algo parecido. Entonces, en la decena le dice, uy, ¿qué hacés, unidad? Mirá, estoy en cero, chabón, pero por ahí le pido a la centena, a ver si tiene algo para darme. Entonces le dice, pará, después te llamo. Che, centena, ¿me pasás una si te sobra? Uy, ¿qué hacés, decena? No, la verdad es que no tengo ninguna. A ver si le pido a los miles, a ver si tiene algo para darme. Uh, bueno, gracias. Bueno, después te llamo, decena. Che, miles, ¿te sobra algo para darme? Porque estoy en cero, la decena me pide y no tengo nada para darle. Yo tampoco, me tengo que pelear contra nueve y no estoy en cero. ¿Me prestás uno de tus miles? Y dice, bueno, tengo uno solo, pero te lo presto. Yo veo cómo me las arreglo. Entonces, ahí está. Ahora, este le presta el uno, que el uno es mil, ¿no? Y se queda sin ese mil. Y ahora este, que es centena, tiene uno, pero de los miles, ¿no? Uno de los miles. Pero los miles, no se pueden pelear contra las centenas. No. Centenas se pelean con centenas. Entonces, ¿cómo hace centena para transformar el uno que le prestó miles? Lo pasa por su máquina transformadora de miles a centenas y se transforma en diez centenas. Y ahora, este cero se transforma en diez. Tiene diez centenas. Diez por cien es igual a mil. Un, un millar. Ahora, dice, centena llama decena. Che, decena, ahora tengo diez, te puedo prestar una. ¿Una qué? Una centena. Uy, pero yo necesito decenas. Pero, ¿no tenés la máquina transformadora de centenas a decenas? Uy, sí, me había olvidado. Bueno, gracias. Dale, mándamelas. Le manda una centena de las diez que tiene. Este se queda en nueve. Nueve centenas. Y esta centena que le manda la pasa, decena, la pasa por la máquina transformadora de centenas a decenas. Y una centena son diez decenas. Porque diez por diez es cien. Entonces, este cero se transforma en diez. Diez decenas. Diez puede con nueve. Pero, decenas se acuerda que todo esto empezó porque unidades necesitaba ayuda. Entonces, dice, che, unidad. Yo ya tengo diez decenas, te puedo prestar una. Ahora, ¿te la mando? No, 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 pero yo necesito unidades. No, pero no sea ágil. La pasás por la máquina transformadora de decenas a unidades. Y ahí ya tenés diez unidades. Uy, buenísimo. Entonces, diez decenas se transforman en nueve decenas. Nueve con nueve puede. Y este se transforma en diez unidades. ¿Por qué? Porque una decena es igual a diez unidades. Diez puede contra tres si los reventamos. Nos sobran siete. Nueve con nueve puede. Empatamos. No sobra nada. Nueve con nueve puede. Empatamos. No sobra nada. Y este que quedó en cero, contra cero, puede. No sobra nada. El resultado es siete. ¿Les gustó? Lo pueden adaptar con un lenguaje un poquito más para niños. Niños de horario de protección al menor. Pero bueno, la idea es esa. Ser bien copados, divertidos, dinámicos. Que el chico se quede prestando esa atención porque le interesa y le gusta y se divierta también. Y que termine entendiendo. Les explican varias veces muchas. Hacen que lo haga. Y sale como otro para. Muy bien. Espero que les haya gustado. Chau.